Habíamos hablado del tema inmobiliario, alquileres, propiedades, cómo está la cuestión en este año tan particular, en este 2020, en el que tan pocas operaciones obviamente se hacen, las estadísticas del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, aquí en la capital, lo están marcando mes a mes. Daniel Zampone es nuestro referente, asesor inmobiliario, para comentarnos un poquito cómo están las cosas. Te escuchamos y te vemos. Hola, Daniel, buen día. ¿Cómo te va, Carlitos? Buen día. Bueno, ¿cómo va todo? ¿Bien? Sí, muy bien. Hoy con un poquito de frío y de lluvia. Sí, efectivamente, un día para quedarse adentro. Bueno, a ver, el otro día leía un informe tuyo respecto de las preferencias de los que están moviendo poquito el mercado inmobiliario y los efectos de la pandemia y de las cuarentenas, la búsqueda de aquellos que pueden, de casas con más confort, con más posibilidades, por si alguna vez tenemos que volvernos a quedarnos adentro, ¿no? Claro, vos fíjate, Carlos, cómo esto nos fue cambiando todo, ¿no? Los hábitos de vida, la manera de vivir, la manera de proyectar y la manera que tenemos de ver una casa, de potenciar espacios que antes no estaban potenciados. Yo siempre me jacto, yo tengo 52 años y digo, siempre hago el mismo juego, ¿cuál era el as de espada de una casa en los 80? Y vos, Carlitos, sos más joven que yo, pero te debo haber contado. A ver, te digo, uno era el teléfono. Ahí está, ¿te acordás de Entel? Claro, como no se puede, hoy los pibes no deben entender de esto, pero en aquella época, se lo explicamos a nuestros hijos, tener teléfono era imposible, entonces la casa que tenía, o el departamento que tenía un teléfono valía mucho más. Excelente, tenías un plus y si hablamos en términos de truco, tenías el ancho de espada en ese momento. Después, un tiempo a esta parte, lo que se potenció mucho, por ejemplo, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fueron las cocheras cubiertas, por el tema del estacionamiento, los robos, el granizo y demás, la cochera cubierta pasó a ser un bien muy preciado. Y hoy lo que te diría, Carlitos, después estamos transitando esta pandemia, que por desgracia todavía no terminó, la manera que tenemos de mirar la casa. Empezamos a pasar mucho más tiempo en nuestras casas, porque a veces por el ritmo de vida uno se va a la mañana, llega a la noche y solo dormía en su casa. Hoy se empezó a valorizar los espacios verdes, tener una parrilla, tener una terraza, un balcón terraza, que te dé el sol. Bueno, eso se potenció mucho y nosotros tenemos, desde mi empresa y desde la facultad, con mis alumnos, tenemos un observatorio inmobiliario en la facultad y uno en mi empresa, donde vamos viendo el comportamiento de la gente a la hora de comprar un inmueble, qué es lo que mira. Y nosotros en esta pandemia fuimos consultando a la gente y una de las primeras cosas que nos decía, empezó a revalorizar todo lo que sea espacio verde o contacto con la naturaleza. Te vuelvo a decir, llamar una piletita, una parrilla, un espacio verde, un balcón terraza, donde puedas tomar un poquito de sol, se potenció muchísimo. Bien. Bueno, está bien. Yo pensaba, mientras vos me contabas la evolución, yo pensaba cuando uno se va de viaje pasa algo parecido. Si vos tenés que, vas a hacer grandes recorridos, por ahí no hace falta el hotel con todos los lujos, porque vas a estar solo para dormir. Porque si tienes demasiadas amenities, como se dice hoy, por ahí te da ganas de quedarte y no salir a pasear. Bueno, lo mismo un poco está pasando con esta situación. A ver, te pregunto por el tema de los alquileres. ¿Cómo estamos con este tema de la ley de alquileres? Bien. Carlitos, ahora está muy de moda y, bueno, estuve ya charlando para unos colegas tuyos por el decreto 320, que termina ahora a fin de mes. Es esto que había sacado el gobierno por seis meses, el congelamiento de precios. A ver, que no terminaba siendo un congelamiento de precios. Era una opción que se le daba al inquilino. Si vos en estos meses te venía un aumento, decirle al propietario, mirá, no te lo pago ahora, te lo pago después del primero de octubre. Y después lo que tuvimos en el medio de esta pandemia, la ley de alquileres. Y como siempre, Carlitos, yo te contesto desde las estadísticas. Las estadísticas son lo que te marcan la realidad, muchas veces por desgracia, ¿no? Porque te lo marcan para mal, pero es lo que te indica para dónde va el mercado. ¿Qué pasó antes y después de la ley de alquileres? Nosotros, desde el observatorio inmobiliario nuestro, lo que hicimos es cantidad de inmuebles en oferta antes de la ley y a qué precio. Y después de la ley, pasado 30, 40 días, qué cantidad de producto tenías en oferta y a qué precio. Nosotros lo que notamos es que hubo un 20% menos de producto. O sea, Carlitos, si vos eras inquilino y tenías 100 departamentos para elegir, bueno, ahora tenés 80. Y esos 80 lo tenés mucho más caro. ¿Por qué? Porque antes se iba actualizando entre un 15, un 16, un 17 semestral. Eso te terminaba dando un poquito entre un 35 y un 40. Bueno, ahora el propietario lo que te dice ¿cuánto va a ser la inflación? Entonces el ajuste que es anual te lo estás poniendo arriba del 40%. Entonces, si vos sos inquilino, después de sancionada la ley, te perjudicó porque tenés menos producto y a un precio más caro. Claro. O sea que lejos de beneficiarlo, lo perjudicó finalmente. Pero perjudicó el problema, Carlitos, a todos. A los inquilinos, a los propietarios, porque los propietarios ahora lo que te dicen es yo no puedo disponer de mi capital por tres años porque se extendió, el contrato mínimo era dos años, ahora se extendió a tres. Entonces, el propietario te dice ¿yo puedo rescindir el contrato? No, no podés. El que puede es el inquilino rescindir. Entonces mucha gente dijo no, mucho tiempo, voy a optar en poner ese dinero en otros mercados y puso su inmueble a la venta. Ahí tenés el faltante inmueble, tenés la menos cantidad de inmueble y bueno, propietario, inquilino perjudicado y los que estamos en la industria inmobiliaria también porque hay menos operaciones. Entonces la verdad que no resultó beneficioso. La última inquietud, Daniel, con el tema de las expensas, ¿cómo andamos con los gastos? Mirá, qué buena pregunta hiciste, porque también una de las cosas que encuestamos es a la hora de pagar el alquiler, si vos lo podías pagar, y a la hora de pagar las expensas. Bueno, encontramos un alto porcentaje morosidad despensa. Morosidad despensa nosotros llamamos del día 10 al día 90, porque ya después del día 90 empiezan a llegar las cartas de documento y se empieza a judicializar el tema. Entonces morosidad vos lo pagás del 1 al 10. Si no pagaste del 1 al 10, vos cuando pagás del día 10 al día 90, nosotros te ponemos en el casillerito de moroso. Bueno, nosotros preguntamos que subió muchísimo a raíz de la pandemia, se potenció muchísimo el tema de falta de pago. Más la falta de pago de expensas que de alquiler, porque las expensas subieron en proporción mucho más que los alquileres. Ah, mira. Los alquileres, Carlitos, hasta el decreto, hasta la salida de esta nueva ley, era una de las pocas cosas que subió por debajo de la inflación. Yo te estaba hablando que había subido entre un 35 y un 40, y la inflación por rate del año pasado fue de un 50 para arriba. Fue una de las pocas cosas que subió por debajo de la inflación. Ajá. Y el rubro que compone ese aumento de expensas, ¿cuál es el más fuerte? Y vos tenés ahí salarios, tenés productos. Entonces, nosotros, mira, teníamos un combo que habíamos comprado para una... Ahora no me acuerdo bien la calle, pero para un consorcio. Era un pack de, no sé, guantes, escoba, detergente. Esto se había comprado abril del año pasado. Se había comprado a 1.430 pesos. Este abril de este año, ese mismo pack se compró a 4.200 pesos. Imagínate que subió más de un 200%. Entonces, no solo... Porque aparte pasaron a ser todos los artículos de limpieza de primera necesidad. Claro, claro. Pero con esto de la pandemia pasó a ser de primera necesidad. Bueno, ahí tenés el porqué de que se dispararon las expensas y el porqué la gente le está costando más pagar las expensas que el tema del alquiler. Perfecto. Daniel, te agradezco este rato. Como siempre, muy atento. Muchas gracias, Carlito. Y espero que pase esta pandemia y puedas ir al estudio a darte un abrazo. Bueno, igualmente. Gracias. Chau. Un cariño grande. Hasta luego. Daniel Champone, nuestro querido asesor inmobiliario con todos los temas que se vinculan a los temas de las propiedades, los alquileres, las expensas. Bueno, todos los temas que fuimos abordando en este ratito. 11 y 27 minutos.